El combate inmortal. Dos cineastas abandonan la seguridad de los vehículos para acercarse a la acción. A veces tan cerca que asusta. Pero aquí las gratificaciones superan los riesgos. Para aquellos que se atreven a pasear con leones. Dos cineastas abandonan la seguridad de los vehículos para acercarse a la acción de los vehículos para acercarse a la acción de los vehículos para acercarse a la acción de los vehículos. Dulce y transparente, un manantial aflora del otrora lecho seco de un río. Un excepcional oasis. También es una trampa. Para llegar aquí los animales deben descender a un valle de muerte. Los cineastas Lynn y Phil Richardson vinieron hasta este único lugar con la esperanza de captar la vida secreta de los magníficos depredadores que se alimentan de estos rebaños. Nos fuimos de expedición por el valle del San Bessi y durante ese viaje descubrimos el manantial que supusimos sería perfecto para los leones. Es un gran manantial en un área donde hace mucho calor y es bastante seca, así que hay grandes rebaños de búfalos. Tienen que ir hasta allí para beber. El valle del San Bessi, extenso y profundo, esculpe su camino a través del antiguo paisaje del norte de Zimbabue. El manantial está a unos 50 kilómetros del río San Bessi. El desfiladero alrededor del manantial es un paisaje de ensueño para los depredadores, pero puede resultar una pesadilla para la filmación. El espeso matorral y las innumerables fondoladas hacen inútiles los vehículos. Hacer a pie una película sobre leones es algo que no se ha hecho antes. Pensamos mucho eso de pasear con los leones. Al comienzo fue espeluznante, pero después fue muy vigorizador. Pero pasear con leones implica llevar a cuestas equipos de filmación por un terreno difícil a temperaturas que pueden alcanzar los 46 grados centígrados. Con los rastreadores Bessi y Chris, Lynn sigue unas huellas frescas. ¿Está viéndoles? Sí. ¿Están frescas? ¿De cuándo? Como de las seis. Bien, estas son las que debemos rastrear. Aquí van. Sigamos estas. Los leones ya se acostumbraron a los cineastas y por lo general los ignoran. Pero hoy por alguna razón no son bienvenidos. Están furiosos. Cuando un león ataca, le sobreviene a uno la emoción más aterradora. Parece como si el corazón se le quisiera salir a uno del cuerpo. A veces pensaba, bueno, aquí viene, está acercándose demasiado, ¿qué hago? Pero nuestros rastreadores nos enseñaron a no movernos y esa fue nuestra salvación. Lo siento, Shumba. Discúlpanos. Hablarles tierna y suavemente los relaja. Estoy segura de eso. Inicialmente, Lynn presume que perturbaron el sueño a los leones. Dormían. Fue una imprudencia. Los molestamos. Regresa. Eso es magnífico. Tranquila, Shumba. Pero la razón por la que los leones están agresivos se hace evidente. Weiss es el primero en darse cuenta que estuvo mal. Es un cachorro. Por eso están tan inquietos, porque tienen los cachorros ahí. Sí. Es su primera visión fugaz de una cachorra que llamarán Shumba. Una cachorra que se convertirá en parte importante de sus vidas durante los siguientes cuatro años. Allá va. Sí. Sí, es la del cachorro. Ahí está el gran macho. Los leones parecen dirigirse hacia el manantial. Phil, ¿me escuchas? Habla, Phil. Phil, estamos a unos diez metros de ellos. Lynn llama a Phil para que llegue a su escondite en el manantial antes que los leones. La cachorra es de una leona que apodaron Mrs. Hentor, señora cazadora. Phil se apresta a ocupar su puesto. Zólogo, además de cineasta, está ansioso por ver al nuevo miembro de la manada. Él y Lynn establecieron escondites permanentes en los lugares más ventajosos para atisbar la manada y las entradas al desfiladero. Phil Mark desde los escondites le ha permitido a los Richardson conocer por separado a cada uno de los miembros de la manada. Kavingo, el macho dominante de la manada, es el primero en llegar. Kavingo es el macho territorial. Es en efecto un león admirable, tiene una enorme confianza en sí mismo. Y lo mejor es que se siente tranquilo con nosotros y nos acepta. Mrs. Hunter es la cazadora de la manada, tiene mucha experiencia. Pero es también una madre maravillosa y tierna. Su cachorra Chumba era tan segura y vivaz que supimos desde un comienzo que iba a ser una leona especial. Y luego aparece Farai, el primo de seis meses de Chumba y el comediante de la manada. Farai es un cachorro de león despistado. Cree que todo este lugar le pertenece y que todos los leones son sus compañeros de juego. Es un indómito mozalbete. Otra leona llama a sus cachorros que nacieron solo dos semanas antes que Chumba. Las leonas de una manada tienden a sincronizar sus partos y a compartir los deberes de la crianza. Incluso amamantan los cachorros de otras. Pero no hay tiempo para asolazarse en el manantial. Hace tres días que los leones no se alimentan. Y si las leonas deben seguir produciendo leche, deben cazar. Es hora de esconder los cachorros y las leonas escogieron ya un refugio perfecto. Una pequeña cueva no lejos del manantial. Mientras los cachorros se acomodan en su estrecho escondrijo, los adultos hambrientos se marchan. Farai, demasiado joven para cazar y muy viejo para agazaparse en la cueva, parece afligido al quedarse solo. En el semir de la temporada de sequía, varios rebaños de búfalos vienen a beber en el manantial todos los días. Los búfalos deben tener presente que los leones acechan este lugar. Pero la sed no les da otra opción. Los leones asumen posiciones de emboscada a las entradas del manantial. Mrs. Hunter, la madre de Shumba, demuestra con detalles cómo fue que se ganó su nombre. Hábilmente se cuelga sobre el conmocionado animal de una tonelada, evitando ser alcanzado por los peligrosos cascos y cuernos. Finalmente aparece el resto de la manada. Será la combinación del peso y la fuerza de los leones lo que acabará con el búfalo. En cuestión de minutos llegan los carroñeros para observar la matanza. También los cineastas. No matan todos los días, por eso cuando se alimentan lo hacen con mucho provecho, hasta hartarse. Pueden devorar unos 20 kilos de carne en una sola comida. Las hienas manchadas se unen a los buitres que esperan un lugar en el banquete. Los leones están tan aitos que sus esfuerzos para ahuyentar las hienas, sus enemigos ancestrales, parecen cuanto más lánguidos. Este es el momento para una buena siesta, algo por lo que los leones se distinguen. Pasarán hasta 20 horas del día descansando, preservando su energía. Pero para los Richardson no es momento para dormitar. De vuelta en el campamento se preparan para una larga noche de filmación. Mientras el atardecer cae sobre el campamento, unos vecinos ruidosos se alistan para pasar la noche en los árboles de arriba. Para Phil y Lynn los mandriles no son solo graciosos. Los mandriles resultan bastante útiles, son extremadamente vigilantes. Cuando están en el campamento son como una especie de sistema de seguridad y activan la alarma si un león o un leopardo está acercándose. Al llegar la noche, Phil y Lynn se dirigen a sus escondites. Nos tomó tiempo acostumbrarnos a caminar de noche entre el matorral, negro como la noche, lleno de sonidos de animales y en el que uno nunca sabe que hay en derredo. Cerca del escondite, Phil dirige las luces infrarrojas hacia el manantial. No podemos usar luces normales porque los leones se irían, así que utilizamos luz infrarroja que los leones no pueden ver y nosotros tampoco. No podemos ver nada excepto lo que se ve a través de nuestra cámara infrarroja. Cuando uno enciende las luces no se registra casi ningún cambio en el comportamiento de los animales. Uno queda a merced de sus cinco sentidos porque todo cuanto puede ver es lo que aparece en el monitor. Esta noche la manada está alimentándose de otro búfalo víctima. Alimentarse resulta algo incómodo, tiene tanto de rugidos como de comida y su escena está a punto de ser interrumpida. Los elefantes prefieren visitar el manantial de noche, pero no les gusta la compañía de los leones. Las protectoras hembras se arremolinan alrededor de sus bebés. Los gigantescos adultos tienen poco que temer a los leones, pero los grandes felinos son los mayores depredadores de las crías de elefante. Y un viejo antagonismo pervive entre las dos especies. Empieza un duelo psicológico. Los elefantes parecen furiosos por la proximidad de los leones. Finalmente, los leones se retiran. Los elefantes miran los despojos del búfalo con una mezcla de curiosidad y miedo. Como si no aceptaran su derrota, Farai, Mrs. Hunter y Cabingo anuncian ruidosamente que ellos son aún los legítimos reyes de los animales. Los adultos de la manada son sumamente tolerantes con Farai. Dispensan sus travesuras con poco más que un rugido o dos. Aparecen ahora los voraces cachorros que succionan con avidez. Hasta Farai, que ya está viejo para ser amamantado, se roba un sorbo. Finalmente, las hembras deciden que ya es suficiente. Ahora todos están hartos y soñolientos. Pero el ruido de truenos interrumpe el ensueño de los leones. Esta noche tranquila y fresca va a suscitar un violento cambio. La humedad que traen los vientos desde el norte anuncia el final de la larga y calurosa temporada seca. Es hora de resguardar a Shumba y a sus primas en su escondrijo. También los cineastas buscan refugio con la esperanza de no encontrarse con elefantes ni leones en la atronadora oscuridad. En la mañana, la lluvia cae pertinazmente. La temporada húmeda está oficialmente aquí. Estas son buenas noticias para la naturaleza del área, pero no para el equipo de filmación. Con agua disponible en todas partes, los grandes rebaños no necesitarán ya venir al manantial y los leones se marcharán detrás de ellos. La filmación tendrá que ser suspendida. Cuando las lluvias ponen término a la temporada seca, el lugar se transforma de inmediato. Un día hay centenares de animales concurriendo al manantial y al siguiente estará completamente desierto. No sabíamos cuánto tiempo permanecería así. Al llegar las lluvias, sufrimos una de las peores inundaciones de que se tenga memoria. El proyecto estuvo a punto de fracasar y tuvimos que afrontar que no podíamos hacer nada. Los Richardson tienen poco que filmar durante casi un año y medio, a excepción de unas ocasionales apariciones de la manada. Luego de suspender, alcanzamos a ver la manada una que otra vez. Vimos fugazmente a Farai y a Shumba, parecían estar prosperando. Finalmente, luego de 18 meses perdido de filmación, el clima cambia y el paisaje empieza a secarse de nuevo. Ansiosamente, Phil y Lynn esperan el regreso de la manada. Entonces un día avistan una figura familiar en el fondo del desfiladero. Es Mrs. Hunter con un búfalo muerto. Después de tanto tiempo, los cineastas no saben si los leones los recuerdan o si deberán empezar de cero. Nos sorprendimos. Fue asombrosamente tolerante ya que no habíamos estado tan cerca de ella durante más de 18 meses. Fue placentero ver regresar a los leones y pasear de nuevo con ellos. Esa emoción de estar vivos surgió en nosotros, sentida simultáneamente por los leones y por lo que uno trataba de lograr. Fue maravilloso. Los cineastas están encantados de ver a otra leona acercarse a la víctima. Es Shumba, completamente desarrollada. Pero los leones ya se alimentaron y abandonan los despojos después de unos cuantos bocados. Instantáneamente los buitres aparecen en escena. Eso no le gusta a Shumba y es justificable. Un buitre puede consumir un kilo de carne en minutos. Ella ahuyenta a los carroñeros pero termina asustándose con el ruido de su aleteo. Kavingo, el macho, empieza a mostrar la edad. Era aún un león grande y poderoso pero uno podía ver en él los estragos del tiempo. Así que nos preocupaba que su era como señor del manantial estuviera llegando a su final. Y una amenaza se cierne en el aire. Durante semanas Kavingo ha olfateado las señales de peligro de dos machos jóvenes merodeando por su territorio. Están aquí por sus leonas. Y hoy los nómadas decidieron develar su reclamo. Los machos jóvenes están en su plenitud de fuerzas. Shumba y Farai presintiendo el problema buscan refugio. Kavingo tiene dos opciones. Defender su territorio o marcharse. Insolentemente los nuevos machos dejan su huella olfativa sobre las de Kavingo. Y las leonas mayores parecen interesadas. Como la mayoría de los machos jóvenes estos dos fueron expulsados de sus manadas nativas cuando tenían la edad de Farai. Y erraron detrás de los rebaños desde entonces. Ahora tienen sus ojos puestos en las leonas de Kavingo. Y su generoso territorio en el manantial. Kavingo, superado en números, se rehúsa a ceder su territorio. Pero uno de los nuevos machos emprende la ofensiva. La batalla es breve pero decisiva. Las leonas miran a Kavingo marcharse. Privado de sus hembras y su privilegiada propiedad, el viejo macho se adentra en la maleza. El vencedor lo ve partir. Sabíamos que Kavingo no sería eterno. Pero ese fue un momento muy triste para nosotros. Lo conocíamos y nos gustaba. Me dio tristeza verlo partir, no solo porque sabíamos que nunca más lo veríamos, sino porque estábamos muy apegados a él. Era un león muy sosegado y paciente con sus cachorros. Fue triste verlo partir. La llegada de los dos nuevos machos parece desconcertar a la manada. Farai y Shumba se refugian en los árboles aterrorizados. Farai se acerca a la edad en que los machos jóvenes son expulsados de la manada. Con el tolerante Kavingo ido, su situación es precaria. También los cineastas están desconcertados. Estos leones salieron de la nada, nunca los habíamos visto. Quizás jamás habían visto humanos. Huían cuando nos acercábamos a ellos. Con la esperanza de que los leones se les aproximen, Phil y Lynn se establecen en un escondite cerca del lugar favorito de la manada para beber. No tienen que esperar demasiado. Este es el más grande de los nuevos machos, rugiendo fuertemente su reciente posesión de este territorio. Solíamos filmar con frecuencia a Kavingo de noche, pero no sabíamos cómo los dos nuevos machos reaccionarían con nosotros. Parece que las leones adultas aceptaron a su nuevo líder. Pero el macho sigue sin aceptar la presencia de humanos. Son animales grandes y poderosos, y sus gruñidos le resuenan a uno por todo el cuerpo. Uno siente miedo de noche. En la noche se encuentran totalmente en su ambiente, y uno fuera de él, y el respeto de ellos se reduce a una línea muy delgada. Cuando los leones desaparecen del monitor, Phil rastrea el paisaje. Le preocupa que los farinos puedan estar acechándolos desde atrás. Recurre a un reflector. Para su tranquilidad, ve a los leones desaparecer entre la oscuridad. La temporada seca se está acentuando. Paunatinamente, el agua remanente en el lecho del río se evapora, dejando el manantial como la única agua superficial en kilómetros a la redonda. La situación se hace aún más difícil para la vida silvestre. A pocos kilómetros del manantial, los elefantes se congregan bajo la agobiante temperatura que ahora supera los 38 grados. El lecho del río se ve seco, pero los elefantes están a punto de cambiar eso. Hay unos cuantos lugares donde el nivel del agua subterránea parece aumentar, y ellos excavan pozos para alcanzar el agua. Es una gran oportunidad para los cineastas y un gran riesgo. Eso es más peligroso que pasear con leones, porque las madres son muy protectoras con sus bebés. Usando su enorme peso y fuerza, los elefantes excavan hasta alcanzar agua para crear estanques de lodo. El lodo los refresca y les protege la piel de los parásitos. Para los más jóvenes, revolcarse en el lodo es solo diversión. Los mandriles están felices de sacar provecho del esfuerzo de los elefantes. Es peligroso para las crías de mandril merodear por ahí. Nuevos machos en la tropa podrían matarlos. Afortunadamente, estos bebés vienen equipados con dispositivos de sujeción. Phil nota que el viento está empezando a cambiar. Lynn busca refugio, pero Phil se queda atrás para capturar unos cuantos acercamientos más. Los elefantes persiguieron mi presencia un buen tiempo, por ello me sentí muy confiado. Phil busca donde refugiarse y deja la cámara encendida. Venía dispuesta a atacar porque se detuvo a poco más de un metro de la cámara. Cuando un león ataca, no hay duda, uno debe quedarse quieto. Pero cuando el que ataca es un elefante, uno tiene que desaparecer del lugar. Luego de la partida de los elefantes, la manada de leones se dirige al lecho del río para descansar. Los nuevos machos y las leonas mayores se han aceptado mutuamente, en gran parte. Pero Farai, Shumba y los otros juveniles todavía mantienen su distancia. Sus vidas podrían estar aún en peligro por los nuevos machos. Shumba es la primera en escuchar los intrigantes sonidos que vienen desde lo alto del despiladero. El tamaño del rebaño toma a los jóvenes leones por sorpresa. Shumba consigue espantar a una hembra. El pobre Farai solo consigue asustarse y el búfalo recalca su ventaja. Los búfalos son extraños. Algunas veces huyen y otras atacan. Probablemente el búfalo percibió que esos leones eran particularmente inseguros y dio la oportunidad de perseguirlos. Eso debió sentarle bien al búfalo. Los jóvenes leones se escabullen en deshonrosa derrota. Uno de los nuevos machos observa minuciosamente a Farai. No está dispuesto a tolerar al macho joven por mucho más tiempo. A Shumba parece no importarle la situación difícil de su primo y lo acompaña constantemente. Percibiendo cada vez mayor agresividad del nuevo macho, Farai se marcha para emprender la vida de un nómada. Llegamos a quererlo mucho y nos entristeció verlo expulsado por estos dos grandes sujetos porque sabíamos que le esperaban tiempos difíciles. Shumba lo llama en vano. Estamos en el clímax de otra temporada seca. Los charcos a lo largo de esta maltratada tierra desaparecieron. Algunos forrajeros están hambrientos y otros ya murieron. La elefanta dejó un huérfalo. De solo un año de edad no puede mantenerse solo y está indefenso contra los depredadores. Si no es adoptado, morirá. Los elefantes algunas veces adoptan huérfanos, pero este parece no tener suerte. Quizás sean los apremios de la temporada, la batalla por los tan escasos recursos, lo que hace que el rebaño rechace al bebé. Filmar a este bebé siendo rechazado fue doloroso. Pensé, esto es penoso, la naturaleza a veces es muy cruel. Pero realmente fue muy triste ver a esta hembra apartándolo. Y luego él solo se hizo aparte porque de alguna manera captó el mensaje. Y eso fue aún más difícil porque ahí quedaba este pequeño que no tenía por sí solo ninguna oportunidad de sobrevivir. Una noche las luces infrarrojas iluminan a un grupo de elefantes que han venido al manantial y parecen comportarse de manera extraña. Parecen tanto atraídos como repelidos por algo. Luego de buscar a través de sus monitores, los Richardson descubren la causa. Es el elefante bebé. Está muerto. Después de seguir al elefante bebé durante días y noches, estábamos sorprendidos de ver que los otros elefantes le rendían tributo. Fue muy conmovedor. Es difícil saber por qué lo hacen. Quizás sea solo curiosidad. Quizás sea alguna clase de sentimiento de pérdida en los elefantes que sobreviene cuando uno de sus miembros muere. Pero no hay espacio para sentimentalismos en la naturaleza. Esta es la dura realidad de la vida en el manantial. Rápidamente la manada de leones se hace cargo de los restos del elefante bebé. El tamaño de los despojos congrega a toda la manada por primera vez desde la llegada de los nuevos machos. El festín se convierte en un asunto de gruñidos y regaños. Más elefantes llegan y aparentemente desaprueban que los leones se alimenten del cadáver del elefante bebé. Al final resulta en un empate. Otra abrazadora mañana empieza. Los guardias mandriles ocupan sus puestos de vigilancia en los árboles mientras centenares de imparas descienden al desfiladero. Es la hora de la mañana con mayor actividad en el manantial. Anticipándose a una cacería, Lynn espera preparada en un escondite. Los rastreadores Vice y Chris siguen la escena desde un árbol encima del desfiladero. Mantienen informada a Lynn de los movimientos de la manada. Empiezan a moverse. Lynn está ansiosa por saber si Shumba ganó confianza después de su roce con el búfalo. Todo estaba perfecto. El desfiladero estaba lleno de imparas desesperados por beber. Shumba se ubicaba en una posición perfecta y el resto de la manada cerraba todas las entradas al manantial. Yo la observaba con mucho interés. Me emocionó mucho verla tan comprometida. En su inexperiencia, Shumba parece indecisa sobre cuál antílope atacar y corre tras ellos indiscriminadamente. Entonces ve a un rezagado. La perdí entre la vegetación, pero nos movimos y descubrimos qué hizo la matanza. Shumba finalmente ha alcanzado la mayoría de edad como cazadora. Y aparentemente la mayoría de edad en otro aspecto. Ya no esquiva a los machos. De hecho, parece que la atraen. Ambos machos notan su estado. Pero dos machos y una hembra en celo son un polvorín. Impuesto su dominio sobre el compañero, el macho de la melena más oscura seguirá de cerca a Shumba, recreándose en sus invitaciones químicas. A la nochecer, Shumba está en disposición amorosa. También el macho de la melena oscura. Su cortejo tardará cerca de tres días con sus noches, acentuado por apareamientos aproximadamente cada 20 minutos. Después de estos, los dos rugen en coro. El otro macho responde y sus rugidos no dejarán de ser respondidos. Luego de reprender a su compañero, el macho regresa para seguir cortejando a Shumba. Pocas noches después, unos extraños gemidos y risas invaden el ambiente desde la hora del crepúsculo. Escuchábamos ese increíble ruido de las hienas. Obviamente algo estaba sucediendo. En Sfaray, vivo pero esquelético, débil, enfrentándose a una agresiva pandilla. Era obvio que la vida como nómada había hecho estragos en él. No podíamos creer lo mal que se veía. Era increíble ver un león en tan malas condiciones. Todo rastro de su melena había desaparecido. Era solo un león flaco hasta los huesos y desesperado. Farai está empeñado en luchar por su vida. Entonces aparece la caballería. Se le une otro macho nómada que también está en malas condiciones, pero su presencia es suficiente para cambiar la situación. Después de una breve pero desesperada batalla, los leones ahuyentan a las hienas. Y entonces ejecutan una espantosa venganza. En la siguiente arremetida, Farai atrapa a un cachorro de hiena. Las hienas tienen una tasa de reproducción relativamente baja y la muerte de un solo cachorro puede ser una pérdida enorme. Farai parece demasiado débil y cansado para devorar al cachorro. Es muy extraño que un león devore una hiena, pero Farai estaba evidentemente muy desesperado y hambriento. Sin embargo, los Richardson guardan alguna esperanza para el joven león. Debido a que sobrevivió a la mayor parte de la temporada seca y se alió con un macho, si se sostuvo hasta ahora, esperamos que pueda mantenerse un poco más. A la mañana siguiente, Phil y los rastreadores Chris Cross y Mike salen bajo la cada vez más alta temperatura a buscar un lugar donde filmar mejor una cacería. Debemos seguir hasta llegar cerca al agua. Algunos de la manada los ven pasar. Unos metros más adelante, unos gruñidos de advertencia emergen de la maleza. Es el macho de melena oscura. Aún no está acostumbrado a los cineastas. Pero pronto los leones pierden interés en ellos. Algo más urgente les llama la atención. Ahí está ella. Shumba está empezando a mostrar la determinación. de su madre cuando de acechar se trata. En el borde del desfiladero, los nerviosos búfalos se detienen, tal vez presintiendo una trampa. Pero la sed supera la cautela y los búfalos descienden. Cada paso más cerca del agua los acercan más a los grandes felinos. Terminé ubicándome en una posición perfecta. Los búfalos se detuvieron a beber justo frente a mí. Shumba avanzaba desde un lugar donde yo podía verla. La atmósfera estaba realmente tensa y bastante angustiosa. Shumba empieza a acercarse cautelosamente. Shumba empieza a acercarse cautelosamente. Los búfalos olfatean a la leona y se espantan. Pero luego de correr en estampida por el desfiladero, se detienen, inseguros de dónde está el peligro. Esta vez se deja ver. Shumba no se va a dejar intimidar. ¡Suscríbete al canal! El rebaño huye estrepitosamente de la joven leona Pero para un búfalo es demasiado tarde Shumba y Mrs. Hunter lo han atrapado Una vez el búfalo es atrapado e inmovilizado Parece entrar en un estado de estupor Quizás esto sea producto de las mordeduras de los leones en el tendón de la corva y la base de la cola Eso los deja rígidos Una vez caen a tierra no tienen salvación Le tomará a la manada unos 20 minutos matar a la enorme bestia Shumba demostró con suficiencia ser la hija de Mrs. Hunter Temeraria al matar En la semana siguiente se evidencia que a Shumba le sucede algo Los leones acostumbraban a tenderse en el lecho seco del río Pero notamos que Shumba estaba siempre allí y la mayoría de las veces sola Así que sospechamos que no estaba tendida allí solo por comodidad Que algo estaba sucediendo Chris Cross y Mike vigilan a Shumba esperando a que ella salga de cacería Solo hasta entonces podrán enviar con seguridad a los cineastas Para que averigüen que es exactamente lo que mantiene tan preocupada a Shumba Camarain Manor Lane y Phil se dirigen al sitio que Shumba ha estado visitando Allí, en un matorral que parece inadecuado para proteger algo tan preciado Se encuentran con la madriguera de Shumba Fue increíble la emoción de ir hasta allí a sabiendas del peligro que corríamos Y por supuesto estar en la madriguera de un león Uno lleva escuchando historias de esas desde hace unos dos mil años Y allí estaban ellos Fue maravilloso ver esos diminutos bultos Quizás tenían apenas tres semanas de nacidos y sus ojos acababan de abrirse Se veían muy tiernos Apenas pueden caminar Están muy pequeños Confírmeme si aún está allí la leona Phil llama a los rastreadores y se entera de que le queda poco tiempo Shumba va camino a su madriguera Phil se apresura para dejar instalada una diminuta cámara en el lugar De tal manera que él y Lynn puedan monitorear la madriguera a distancia Y quizás captar juntos a la madre y a los cachorros Vámonos, la cámara está lista Es hora de irse A 40 metros de la madriguera y con el viento en contra Phil vigila a los cachorros a la espera de la llegada de Shumba La leona está en la madriguera Parecía muy orgullosa cuando regresó La observamos a través de la cámara remota durante varias semanas Y era maravillosa con los cachorros Era muy tierna Pensamos que sería una buena madre Este fue el final perfecto para el tiempo de los Richardson paseando con leones Después de cuatro años difíciles Se registraron en cine los momentos más íntimos de toda una generación de leones En el horizonte nubes de lluvia empiezan a congregarse La temporada de lluvias no está lejana Y pronto los leones del manantial se marcharán Llevándose con ellos los afectos y esperanzas de los cineastas Que llegaron a conocerlos muy bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!